Tú y yo muchacha Pero quién nos ata Pero quién nos ata Dame la mano y vamos a sentarnos Bajo cualquier estatua Bajo cualquier estatua Que es tiempo de vivir y de soñar Y de creer Que tiene que llover Tiene que llover Tiene que llover Que tiene que llover A cantaros Que tiene que llover Tiene que llover Tiene que llover Tiene que llover A cantar Estamos amasados Con libertad muchacha Pero quién nos ata Pero quién nos ata Ten en tu barro dispuesto Elegido tu sitio Preparada tu marcha Preparada tu marcha Hay que doler De la vida Hasta creer Que tiene que llover Que tiene que llover Tiene que llover Tiene que llover Que tiene que llover A cantaros Que tiene que llover Que tiene que llover Tiene que llover Tiene que llover Que tiene que llover a cámaros Ellos seguirán dormidos En sus cuentas corrientes de seguridad Planearán vender la vida y la muerte y la paz Le pongo diez metros en cómodos plazos de felicidad Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian Que la siesta se acaba, que la siesta se acaba Y que una lluvia fuerte sin vio encima es claro Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa Hay que doler de la vida hasta creer Que tiene que llover, que tiene que llover Que tiene que llover Que tiene que llover Que tiene que llover Y que la lluvia fuerte sin vio encima es claro Y que la lluvia fuerte sin vio encima es claro Y también que la lluvia카 Que tenga que llover Y que la lluvia fuerte sin vio encima es claro Que tiene que llover La lluvia fuerte sin vio encima Y que lo hará